De Alto Cero De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar se rían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero sentar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cero voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín llego a Puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví Música De alto cero voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayaví Música 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 Música